Hola, yo soy Lalito y te quiero contar lo que hacemos en La La Land. La La Land es una plataforma que ofrece experiencias a espacios de arte, con el objetivo de fomentar la identificación del público con la conceptuación, el proceso creativo y la obra exhibida, utilizando la creatividad y el mindfulness como herramientas. El objetivo es que el público se sumerja en la obra, la comprenda y así despierte a su creador durmiente. Para empezar, te voy a contar el por qué. ¿Por qué? Hay un porcentaje muy alto de personas que no están predispuestas a la cultura, ya que la sienten muy lejana a ellas. Las que sí acuden, en muchas ocasiones, no se sienten identificadas con la obra, principalmente porque no la comprenden, no ven el sentimiento raíz del artista en su contexto. Objetivo En La La Land queremos guiar a los participantes a encontrar un sentimiento de pertenencia con la obra del artista, utilizando la creatividad y el mindfulness como brújulas. Nuestros objetivos específicos son Conseguir una mayor vinculación entre la audiencia y la obra. Crear un sentimiento de identificación y pertenencia con la expresión del artista. Atraer a una mayor audiencia con actividades alternativas, interactivas, dinámicas, pedagógicas. Crear fiabilidad con un público más satisfecho con su comprensión del arte. ¿Cómo lo hacemos? Utilizamos una fusión de diferentes métodos y conceptos educativos no formales, como la pedagogía teatral, la pedagogía de la comunicación en el movimiento, la terapia de arte, diferentes técnicas de mindfulness, meditación o mediación. Con los workshops creamos una guía interactiva, dinámica y emocional hacia el arte. Basándonos en una educación constructivista, creando conocimiento y no reproduciéndolo. Nosotros solo queremos guiar al público a encontrarse con el arte. Conseguimos derribar esas barreras entre el público y el arte, logrando llegar a nuevos públicos. Creando una unión sólida entre el arte, la creatividad y el público. Espero veros en Alaland muy pronto. Gracias por vuestro tiempo.